¿Qué onda morros? Yo soy NekoDi y sean bienvenidos de nuevo a otro video para aprender a sobrevivir en Don't Start Together. Una de las maneras más prácticas y relativamente rápidas para obtener recursos es la elaboración de granjas, tal y como lo explicamos en el video de otoño, y vimos la granja más básica para obtener alimentos, una bellísima granja de pavos. En esta ocasión conoceremos algunas de las maneras para obtener gran cantidad de carne y colitas de cerdo, elaborando una sublime granja de cerditos, así que de momento salgamos a obtener un poco de material para construir todas esas maravillosas y acogedoras casitas para nuestra fuente de alimento. Puedes dirigirte al área donde se encuentra el rey cerdo, o en algún bioma del bosque para encontrar casas de cerdo y martillarlas, así obtendrás el 50% de materiales para construir una nueva casa de cerdo. Si llegas a tener un poco de carne de monstruo, puedes dársela a los cerditos para convertirlos en tus amigos y aprovechar y conseguir un poco de seda o carne de monstruo en caso de haber araña cerca. Ahora que también puedes hacer que peleen entre ellos, diciéndole que el otro cerdito salió con su cerdita cuando ella le dijo que se había ido de vacaciones con su amiga a Puerto Rico, y mira el mundo arder, para después recoger los recursos y darle su premio al ganador. Una muerte rápida y sin más sufrimiento. Ahora que ya tenemos una cantidad aceptable de recursos o has terminado por completo con las casas de cerditos que había en el mundo, hablemos de algunas de las locaciones y patrones para la construcción de la granja. La primera forma la puedes colocar en cualquier lugar. Basta con que cuente con el espacio suficiente para colocar todas y cada una de las casitas de cerdo que vas a crear. Debes empezar por crear una cerca similar a la que creamos en la granja de pavos, aunque no es obligatorio que sea idéntica. Siéntete libre de crear tu cerca a tu manera. Una vez que tengas tu cerca completa, coloca dentro de ellas una pieza de podredumbre, una colita de cerdo o incluso unos panquecitos. En lo personal recomiendo la podredumbre. Esto servirá como cebo para evitar que los cerdos vuelvan a sus casas por la tarde o la noche y tenerlos disponibles a cada momento del día, pues utilizaremos la granja por la noche. Ya que tenemos nuestro cebo listo, empezaremos con la construcción de todas y cada una de las casas de cerditos. Cada casa tendrá un costo de 4 tablas de madera, 3 piedras cortadas y 4 colitas de cerdo. Esta granja tendrá su máxima eficiencia en luna llena. La primera luna llena sería la noche del día 11 y a partir de ahí será cada 20 días, es decir los días 31, 51, 71 y así sucesivamente hasta el final de los tiempos. Debido a que en luna llena los cerditos se transformarán en cerdos lobos y al matarlos darán 2 carnes grandes y una colita de cerdo. Espera la llegada de la luna llena y ve a eliminar a todos esos cerditos los cuales han llegado al mundo para alimentarnos. Al menos de que seas ward porque... Ya saben. Solo asegúrate de atacar hasta que todos los cerdos lobos tengan su atención en el cebo para poder atacarlos, de lo contrario podrán atacarte y destruir algunas partes de tu preciada granja. También no golpees los cerdos antes de que se conviertan en cerdos lobos, pues si lo haces cada cerdo que esté en pantalla te atacará. Si tu base no se encuentra en el desierto del oasis, donde tus estructuras están a salvo de incendiarse espontáneamente en verano, es altamente recomendable colocar un frigomático en el centro de la granja para extinguir los inicios de fuego durante dicha estación, o en caso de que un cerdito se encuentre en casa en la noche de luna llena y quieras hacerlo salir incendiando su casa sin el peligro de que se incendie completamente la granja. Segunda forma. Existe la probabilidad de que en tu mundo aparezca un set de piezas llamado el cementerio de Maxwell, el cual es un conjunto de tumbas ordenadas rodeadas por suelo alfombrado con estatuas de Maxwell y algunos pilares de mármol. Puede aparecer en la superficie o en las cuevas. Si ha aparecido en la superficie, considerate afortunado, aquí sería una excelente ubicación para realizar tu granja de cerdos. Usa los pilares de mármol como referencia para crear la cerca, para colocar el cebo, y no olvides colocar alguna puerta para entrar y salir. Después de obtener los materiales para las casas de cerditos, empieza la construcción a tu preferencia, el límite es tu imaginación. Una vez terminada tu construcción y que los cerditos son atraídos por el cebo, solo resta esperar por la luna llena. Los cerdos se transformarán y saldrán fantasmas de cada una de las tumbas, atacando a los cerdos y eliminando a todos y cada uno de ellos, logrando una recolección del 100% de recursos de la granja sin el más mínimo esfuerzo. Maravilloso, ¿no lo creen? Espera a que desaparezcan los fantasmas para recoger los recursos y evitar que te persigan también a ti. La tercera y última forma que veremos en este video podría ser la más complicada de realizar. Para esta ubicación es necesario encontrar la base lunar o altar lunar como algunos lo conocen. Para este prototipo de granja es necesario ir a las cuevas y obtener el cetro invocador de estrellas y el explorador perezoso, creándolos en una máquina de pseudociencia y obtener el boceto de piezas de ajedrez o el plano azul de la mesa auxiliar. Rodea la base lunar con mesas auxiliares o piezas de ajedrez por completo, asegurándote de que no se pueda pasar caminando. Antes de cerrarla por completo, deja el cebo dentro para atraer a los cerdos y comienza la construcción de las casas de cerditos para acumularlos alrededor de la base lunar. Ahora esperemos la llegada de la luna llena. Antes de que empiece la noche, ingresa al centro donde se encuentra la base lunar usando el explorador perezoso y coloca el cetro invocador de estrellas en la base. Al comenzar la noche, un rayo blanco caerá sobre el cetro. Cuando esto suceda, retira el cetro y vuelve a colocarlo sucesivamente. Notarás como los cerdos se vuelven estatuas y vuelven a ser cerdos. Esto hará que los cerdos pierdan vida matándolos eventualmente y generando los recursos que dan al ser eliminados. Ten en cuenta que para obtener el máximo aprovechamiento de esta granja será en las noches más largas, es decir, en noches de invierno o de otoño. Con esto terminamos las formas más comunes de creación de granjas de cerdos. Si tienes alguna otra manera de elaborar este tipo de granja, tómale una captura y súbela a nuestro grupo de Discord para ampliar el conocimiento de todos o simplemente para presumir tu bella y hermosa granja que has construido con sangre, sudor y esfuerzos. Te dejaré el link para unirte en la descripción. Si te gustó el video, recomiéndame con tus amigos y si no fue así, recomiéndame con tus enemigos, así no sufre solo. Muchas gracias a todos por ver. Como siempre, nos vemos en el siguiente video y recuerden, no mueran de hambre. Bye bye. Chau. 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 Chau.